La película que es la de Daniel Burman, La suerte en tus manos, es una coproducción en TV de cine que es la productora que tiene también Daniel en Buenos Aires y Tornasol Films en España. Esta película se enmarca dentro de un trabajo que venimos haciendo desde Tornasol hace muchos años de trabajo con Argentina, especialmente con Latinoamérica, pero especialmente con Argentina. Creemos que esta película en el marco del Festival de Málaga era perfecto porque además el público de Málaga a lo largo de los años es un público fantástico que realmente aprecia muchísimo la diversidad y los distintos formatos y temas que se presentan y eso realmente se le da a agradecer al Festival de Málaga porque eso es un trabajo de educación en el fondo. La suerte en tus manos es una comedia. Daniel Burman es uno de los directores de más prestigio de Latinoamérica y reconocido. Ganó El oso de oro en Berlín con El abrazo partido que produjo José María y en este caso se trata de una comedia. Es una comedia con humor, una comedia romántica, todo lo romántico que puede ser Daniel Burman, que tiene un humor bastante ácido enmarcado en su entorno cultural judío donde se ríe mucho de sí mismo, se ríe mucho de sus obsesiones y tiene una particularidad que es darle la oportunidad como actor a un cantante que es Jorge Drexler. Es la primera vez que Jorge Drexler se anima a asumir un rol protagónico donde la canción no tiene nada que ver. De hecho, el personaje de Daniel es un jugador compulsivo de póker y Daniel no sabía jugar al póker, o sea que tuvo que hacer un training entre casinos y amigos que le enseñaron a jugar al póker. Pero es su primera experiencia como actor y realmente lo hace fantásticamente bien, acompañado de una actriz que sí tiene muchas tablas en la comedia, que es Valeria Bertuccelli, que no sé si la recuerdan en Un novio para mi mujer o en No sos vos, soy yo, que es una actriz que realmente tiene un recorrido de comedia muy grande y en Argentina es un nombre muy importante. Como les decía, esta es una coproducción que creemos que está marcada también en este puente que se ha tendido entre Argentina y España, en donde el público y las películas han logrado que viajen, se ha logrado que se aprecien mucho, como son el cuento chino o el secreto de tus ojos, o varias películas que realmente se aprecia y se entiende el humor y la temática que tratan. En este caso la distribución Alta Films, con lo cual otra vez también hacer una apuesta por este tipo de cine, estamos muy contentos, saldremos luego del festival en junio. Así que bueno, quiero, como soy la última, estaba pensando como Eduard, último o primera, me tocó última, Eduard, y dar las gracias al festival. Y bueno, me parece realmente una selección estupenda y de lo más variada, y ojalá triunfe, sobre todo triunfe con el público de Malaga, que siempre están agradecidos. Gracias. Gracias.